Festejando nuestro 32 aniversario y muy contento, un clima festivo como ven en toda la escuela. ¿Qué está previsto para hoy? Bueno, para hoy está previsto un acto en forma 2, o sea cada turno, como ven cada sección está ornamentando para festejar este nuevo cumpleaños de la escuela, sus 32 años. Bueno, algo de historia de la escuela, ustedes ya hablábamos previamente, pero bueno, para los que nos estén escuchando. Bueno, la escuela se inicia en el año 1987 en el barrio San Cayetano por pedido de los habitantes del barrio porque tenían que enviar a los niños a la escuela del centro y el traslado era muy dificultoso. Entonces, por medio del señor intendente en ese entonces, Salomón Amiel, se logró la construcción del edificio escolar en 1987. Se empezó la inscripción en febrero de 1987 donde había más de 100 alumnos inscriptos. Y los docentes que trabajaban en aquel entonces, la señora directora organizadora, la señora María Fernanda Figueredo, de ruso, y con ella empezó todo lo que es hoy nuestra escuela. ¿Actualmente cuál es la matrícula de la escuela 698? Aproximadamente 750 alumnos. ¿Cuántos docentes? Tenemos 25 docentes, o sea, 25 maestros de grados. ¿Cuál es el desafío para este año y bueno, para los que vienen, Claudia? Bueno, el desafío es seguir creciendo, mejorando cada día, o sea, nuestra calidad educativa, mejorar en cuanto a la estructura de la escuela, del edificio, ir mejorando de a poco. De sus años como docente, ¿cuántos está viviendo aquí en las 698? Yo me inicié en esta escuela hace 25 años, cuando la escuela tenía 7 años, cumplía sus 7 años. Entonces, en ese entonces, para mí era un lugar lejano esa escuela, o sea, lo recuerdo muy bien porque hasta los medios de transporte no llegaban hasta ese lugar y hoy contamos con todo acá cerca. Claudia, para que se aclare, las clases, digamos, ¿hay actividad escolar? Hoy sí, hay clases, normalmente se suspende un momento para hacer este recordatorio.